Al principio nos anotaron el gol y ya después se fue apretando el partido, pero pues no se pudo sacar el resultado. ¿Con qué sabor de boca te deja el torneo en general, toda la experiencia? Muy bien, está muy padre. ¿Qué te gusta? Pues desde el hotel hasta el juego. ¿Qué significa viajar con todo un equipo, mantener una concentración durante tantos días? No debe ser fácil estar alejado de la familia. ¿Qué se siente vivir la experiencia de un jugador profesor? Pues muy padre. Mucho orgullo defender la plena de Morelio. ¿Cómo llegaste a Monarca? Pues empecé yendo a Visorías y luego ya después fue cuando me agarraron. ¿Desde cuándo eres parte de este equipo? Desde como un mes. ¿Cuánto tienen entrenando juntos? Cuatro meses. Cuatro meses. Y para esos cuatro meses, ¿cómo te deja el trabajo realizado en este torneo? Pues muy bien. Nos fue bien, pero pues hoy ya no se pudo lograr sacar el resultado. ¿Qué espinita te deja para el siguiente torneo, para el de verano? Pues que le tenemos que echar más ganas. ¿Qué mensaje le dices a la gente de Morelia que los apoyó y al club? Muchas gracias por el apoyo que nos dieron y por la confianza que me dieron a mí. Ok, ya por último, ¿quién es tu ídolo? ¿A quién te gustaría emular en el profesional? A Manuel Noya. ¿A Manuel Noya? ¿Por qué? Pues porque me gusta mucho cómo portaría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!